Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike y en el día de hoy vamos a hablar de las inversiones que han estado haciendo la comunidad del juego mientras abrimos unas cajas porque hay mucho, mucho, mucho que comentar. Así que vamos al lío chicos y chicas, hoy os he traído 50 cajas kilovatio, al final acabé vendiendo el Kukri que me tocó, la skin no me gustaba a nadie como sabéis. Hay skins que son muy interesantes como el Fade, el Case Hardenet, el Crimson Web, por lo tanto iremos a por ese tipo de cuchillos y lo dicho, mientras abro 50 cajitas vamos a hablar chicos y chicas de que últimamente se está poniendo mucho de moda hablar de inversiones en Counter Strike 2. ¿Qué significa? Pues que hay gente que se dedica a comprar y vender skins, cajas, pegatinas de todo tipo y recomienda lo que va mejor o peor. Y últimamente hay una cosa que se ha puesto muy, muy de moda y es el Viewer Pass, ¿vale? Porque, no sé si lo sabéis chicos y chicas, el Viewer Pass de Copenhague ha llegado a valer 70 euros. Sí, sí, el Major que acabamos de disputar, el Viewer Pass ha subido una auténtica barbaridad. ¿Por qué motivo ha subido el Viewer Pass de Copenhague? Os lo explico. Normalmente hay mucha gente que invierte en este tipo de Viewer Pass, ¿no? Pues por ejemplo, antes he visto que el de Berlín de 2019 estaba como a 20 euros. ¿Qué significa eso? Que está el doble. El Viewer Pass se cuesta 10 pavos, ¿vale? El de París está a 20 y por lo tanto, ¿por qué el de Copenhague está a 70? Bueno, ahora ha bajado a 40, porque chicos y chicas, normalmente Valve deja bastante tiempo el Viewer Pass. Es lo que ha ocurrido, que lo ha quitado repentinamente y por lo tanto, mucha gente ha entrado en pánico diciendo mierda, que no lo he comprado, no me ha dado tiempo y eso ha hecho que aumente la demanda, ¿vale? Actualmente se ha estabilizado en unos 30-40 euros, pero toda la gente que está invirtiendo lo hace porque cree que hay muchos menos Viewer Pass de Copenhague que de otros eventos que ha habido en años atrás. Por lo tanto, por ese motivo ha subido tanto. Yo os lo recomendaría comprar. Yo es que creo que va a bajar algo más. La cosa como son. Se ha estabilizado en estos días, pero yo no me dedico a invertir en Counter-Strike. O sea, yo como sabéis tengo skin, caras y demás. Así que simplemente quería que lo supierais por si os ha llamado la atención, ya que mucha gente ha estado hablando acerca de este tema. De otro tema que ha estado hablando mucha gente son las inversiones en paquetes souvenir. Os explico. Hay bastante gente que invierte en paquetes souvenir de mapas que han salido del map pool oficial, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Fijaros en esto, ¿eh? Había muchísima gente que estaba invirtiendo en el mapa de Dust2 porque, como sabéis, el mapa de Dust2 recibió una actualización que metió nuevas skins en esa caja y aparecía el AK Gold Arabes, el arabesco dorado. De hecho, os lo voy a enseñar en pantalla porque la tengo por aquí, que ya me la ha devuelto el tito Adamsito. Es esta, pero en souvenir, ¿vale? Es una AK muy bonita. Sin lugar a dudas me parece el mejor dropeo que hay junto a la WP pervesea del paquete de Midats. Pero, lo dicho, la gente empezó a meterle caja porque pensaba que Valve no iba a traer el mapa de vuelta. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el mapa ha vuelto. Y, por lo tanto, el precio del paquete souvenir que estaba en 8 o 9 euros, si no recuerdo, el más nuevo, ha bajado a 5 euros. ¿Qué quiero decir esto, chicos y chicas? Está bien que invirtáis en paquetes souvenir de mapas que han salido del map pool. Pero tenéis... ¡Ay! Bueno, 1-1-1-S, Black Lotus. ¡Bien! En Battlescar es bueno, pero nada mal. Eso es dinerito. Pero, lo dicho, tenéis que tener en cuenta que os arriesgáis muchísimo a que Valve pueda meter de nuevo el mapa. Que, por ejemplo, hay mucha gente que ha invertido... Bueno, está hablando FM Pound, que de hecho os pondré ahora mismo los tweets en pantalla, de el mapa de caché. Ojalá lo veamos próximamente, chicos y chicas. Sería una locura traer de vuelta caché. Es un mapa que a mí me gustaba una barbaridad. O sea, que quiten vértigo a tomar por culo y metan caché. Sería idílico. Pero bueno, como estaba comentando, chicos y chicas, lo bonito sería que volviese caché. Bueno, no. O sea, me estoy liando. Si volviese caché, yo creo personalmente que cambiarían las skins. Por lo tanto, que es lo que quería decir, que me he liado. Si invertís en cajas de mapas que ya no están, tened en cuenta que tienen que ser mapas bastante antiguos y que creéis que van a cambiar las skins. Porque os voy a poner un supuesto. Yo creo que si vuelve Cobblestone, ni de coña... Otra rosa. Ni de coña el paquete de Cobblestone, yo diría que volvería con la Dragon Lore. Han cambiado el mapa de Inferno, han cambiado el mapa de Vértigo, han cambiado el mapa de Mirage, han cambiado todos los mapas que hay en el de Dustos en cuanto a skins. Yo supongo que las irán actualizando y las skins antiguas tendrán más valor. Por lo tanto, si invertís en paquetes de souvenir, que sea desde hace bastantes años y que sea de mapas que queréis que no van a volver o que hay escasez. Ese es mi consejo. Y por último, chicos y chicas, quería hablaros de los... Bueno, hay varias cosas. De los parches, ¿vale? Porque hay muchísima gente que está invirtiendo en parches. ¿Por qué motivo? Porque hay muy pocos, exceptuando el de la cápsula, evidentemente, que eso no os metéis ni de coña. Pero hay mucho, por ejemplo, de la operación Rift Title, de la rana con el esqueleto, que vale, no sé si 600 pavos o algo así, una barbaridad. Pues hay mucha gente invirtiendo en esos parches. Lo que a mí me llama la atención, que lo he estado investigando, es que hay poca gente que está invirtiendo en los parches de equipos. Os recuerdo que hace como 5 Majors, una barbaridad de tiempo. ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! ¡Aca Ineritan! Chicos y chicas, esto hace que la apertura haya merecido la pena. ¡Qué puta lástima que esté a 0,07, tío! Esto tiene que ser más de 100 pavos, no me jodas. Esto tiene que ser dinerito. Vamos a ver lo que vale. 152 pavos y por el Fluat debería ser más. Pero bueno, conseguido, chicos y chicas. Esta apertura ha salido más que rentable. Vale, y lo que os iba a decir de los parches de equipos es que ha salido una vez y no ha vuelto a salir. ¿Qué quiere decir esto? ¡Joder! También hay equipos que estuvieron en ese Major que dudo mucho que volviesen. Por ejemplo, Movistar Riders es un equipo que ya no va a volver históricamente porque ahora es Movistar Koi y tienen el parche. Por lo tanto, ese parche puede valer más dinero en el futuro que otros equipos que vuelvan a un Major si sacasen la actualización. Pero me entendéis, ¿no? Tema parches. Yo creo que de la Operación Riptide, a mi modo de ver, están muy caros, muy caros, pero es por la exclusividad que tienen. Así que, por lo tanto, ahí échale vosotros un vistazo y si tenéis el dinero, por supuesto, me parece que Poker en Operación Riptide ha invertido una barbaridad y no le ha ido nada, nada mal. Y por último, lo que os iba a comentar son las skins de equipos antiguas, ¿no? No os estoy hablando, evidentemente, de las CK Tovise 2014, que eso ya es una barbaridad, sino de años más hacia adelante, ¿no? 2015, 2016, 2017. Daros cuenta que estamos ya en 2024. Hay mucha gente que no tiene en cuenta ese tipo de pegatinas, pero ya han pasado muchísimo tiempo desde esos majors y, por lo tanto, no es mala idea. Oye, en 2014 no me puedo meter porque son decenas de miles de euros, evidentemente. Pues me meto en las siguientes, chicos y chicas, y yo creo que es una muy buena alternativa porque, básicamente, hay muchísima escasez también de esas pegatinas y dudo, o vamos, y lo que debería pasar es que suban de precio. Mucha gente ya se está metiendo en ese tipo de años, ¿no? 2015, 16, 17. Evidentemente que sean bonitas. No metáis en las inversiones de pegatinas que son más feas que pegar a un padre que ni las utilizaríais vosotros. Vosotros también tener un poquito de gusto y de criterio para decir si unas pegatinas son bonitas, ¿no? Y si creéis que a vuestro gusto deberían subir en un futuro porque serán demandadas. Pero, básicamente, es eso. Un vídeo que espero que os guste de corazón porque se está hablando, como digo ahora, muchísimo de las inversiones. Hay gente que está ganando dinero con esto del mercado de Counter-Strike. Es un mercado en el que si te conoces todo te puede ir muy bien, pero también, evidentemente, es un mercado en el cual Valve en cualquier momento puede hacer cualquier cosa y joderte el chollo, como la gente que ha invertido en los paquetes suvenir de Dastos. Tenedlo todo muy en cuenta, ¿vale? Que hay muchísimo riesgo en ese sentido. Y a partir de ahí, vosotros haced lo que queráis. ¿Qué os recomiendo yo? Hacer todo con cabeza y siempre con dinero que no necesitéis por cualquier cosa que pueda pasar, chicos y chicas. Estaba muy contento de la apertura, la verdad. Me ha tocado un M4-1S Black Lotus, me ha tocado una Zeus y me ha tocado el Akka Inheritance. Tío, muy contento. Espero que vosotros también hayáis disfrutado de este vídeo. Si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao. Chau.